Ahora les propongo preparar un masato. Es una receta que no volvimos a hacer y ya que están tan de moda los fermentados, es importante retomar fermentados nuestros. No solamente por una cuestión de exploración de nuestros sabores, sino porque se fermentan muy fácilmente. Las esporas que fermentan el maíz están en el ambiente y realmente uno en la casa pone a hacer masato y no tiene pierde. A los cinco días tiene un muy buen masato y a los diez días tiene una muy buena chicha. Vale la pena probarlos, vale la pena tomar fermentados, hay que estar tomando fermentados. A mí me han servido un montón. Si alguna vez tuve dolor de estómago a punta de masato lo curé. Hay una cosa que quiero decir antes de comenzar. El masato más rico para mí es el que hace Elena Villamil, que es chef y cultivadora, que vive en San Martín, abajo de La Perseverancia. En la quinta con 30 uno puede ir a visitarla y puede encargarle un masato maravilloso a Elena. La cocina, ahora yo estoy sola acá por esta nueva forma de vida que nos ha tocado y que para mí es muy difícil porque la cocina no es solitaria. Yo normalmente cocino con Elena o trabajo con Laura, que está aquí enfrente con Laura Escobar, o cocino con doña Lucila, o siempre estoy cocinando y conversando. Y pues en la casa se puede hacer, hacer el masato a muchas manos en la casa es fácil y agradable. Acá tengo mazorcas rojas, del custodio de semillas fabriciano de Boyacá. Este maíz nuestro es muy bello, es muy importante poder utilizarlo. Lo pueden conseguir en varios mercados, también pongamos Bárbara Santos y Cristina Consuegra con la Fundación Promedio. Hicieron una lista de mercados agroecológicos y amigables y sostenibles para esta época de COVID que se puede buscar en internet, Fundación Promedio, y ahí tienen una gran cantidad de campesinos y organizaciones que venden maíces. Entre estos está el mercado de fabriciano. Pueden adquirir este maíz, él ya lo vende desgranado o si ustedes quieren, lo piden en mazorca y también lo desgranan en la casa. Se pone a remojar de un día para otro, eso es importante, estos maíces son bien duros. También lo pueden hacer con maíz peto, maíz arroz, maíz porba. Todos los maíces secos sirven para hacer masatos y dan diferentes texturas y sabores. Nuestros maíces rojos del altiplano, este es maíz de peruano, estos son los nuestros, no tienen color por dentro. También lo pueden hacer con maíz amarillo o blanco, no cambia. Y todos esos maíces los venden los custodios de semillas. Entonces se pone a remojar de un día para otro, se lava bien, los maíces que quedan flotando se botan, las cascarillas se botan y se cocina en la olla a presión durante una hora. Acá yo lo cociné desde antes, si ven el agua si está un poquito roja, esta agua se va a guardar, vamos a escurrir este maíz y lo vamos a moler y en el agua lo remojamos nuevamente. Mientras molemos el maíz voy a hacer una agua de panela para el mazato. El mazato que les propongo hoy es con lulo y vainilla. Normalmente lo hacemos con canela, pero como estoy en la búsqueda de otras posibles combinaciones de frutos exclusivamente americanos, tengo esa esa combinación y es muy rica. La vainilla la consiguen también en el parway hay varios mercados donde pueden conseguir ya la vaina. Entonces más o menos un litro de agua, lo que voy a poner a calentar y tengo aquí 250 gramos de maíz. Para 250 gramos de maíz más o menos se usa una libra de panela. Es muy, muy dulce. Es el doble de panela por maíz, pero esa panela no va a ser toda para nosotros, sino para los organismos que fermentan el mazato. Entonces no es problema con que sea dulce. Esta panela la pese antes. La pongo a hervir con los lulos y ahorita le agrego la vainilla al final cuando esté hirviendo. Esta es la vainilla. Esto es una orquídea de México y las dos cosas nos llegaron a nosotros de México, el chocolate santafereño. El cacao. El cacao había acá, pero se consumía como fruta, no como chocolate. Y la vainilla. Y pues así como el gusto por los mariachis, el cacao santafereño es muy mexicano. Voy a licuar, a moler el maíz. Hay otra forma de hacerlo y les voy a mostrar que es en licuadora, para que en la casa pues se pueda hacer. Yo en realidad en mi casa lo hago licuado. Cuando estoy con Elena Villamil, que fue la que me prestó el molino, lo hacemos molido. Pero por supuesto molido requiere tener el molino y tener dónde ponerlo, porque el molino requiere un pollo muy fuerte. Vamos a moler el maíz. Voy a moler solo un poco para mostrarles y el resto lo vamos a hacer en licuadora. No importa si no está muy bien escurrido, porque esa agua también la vamos a utilizar. Este era mi plan principal cuando yo era niña, moler. El resto lo voy a hacer licuado. Para licuarlo el maíz es mejor que esté un poquito más blando. Ahorita como lo tengo acá, está bastante duro. Entonces voy a confiar en que esta licuadora es muy buena y lo voy a licuar con bastante agua. Hay una cosa importante de este maíz y es que la cáscara es muy dura. Y hay que colarlo, porque la cascarilla puede hacer ahogar a la gente si uno no se la quita. Eso tiene, supongamos, si uno prepara el mazato con maíz peto, como ya viene triturado, ya está pelado, no tienen que pelar. O si lo preparan con harina de maíz, también es una opción, nunca es tan rico. Este maíz molido lo voy a remojar en el agua donde lo cociné. Aquí voy a mezclar los dos maízes, el de la licuadora y el molido en todo caso. Aquí ya está hirviendo el agua de panela con los lulos, yo la dejo hervir un poquito. Hay que colarla para que no queden las pepitas del lulo también. Entonces voy a apagarla, que repose. Entonces colamos el maíz. Con el afrecho, con lo que queda en el colador, queda mucho menos si el maíz está más cocinado. Hoy como el maíz no lo cociné tanto, sería aconsejable volverlo a cocinar, va a quedar un poquito más de afrecho. Con este afrecho y harina de maíz se hacen arepas. No hay necesidad de botarlo. El agua quedó roja. Y le agrego el de la licuadora. Y voy a colar también el agua de panela. Colar el agua de panela así lo haga uno sin lulo es bueno porque puede tener abejas o mosquitos que se hayan caído adentro. Son solo dos lulos para esta cantidad. También puede ser uno. Y esto lo pongo a cocinar una media hora. Queda muy dulce. Lo pueden hacer menos dulce, pero uno dice está demasiado dulce, pero a los cinco días ya el ácido ya se ha bajado a la mitad del dulce. Entonces vale la pena, no importa si es un poquito hostigante. Voy a cortar media vaina de vainilla. Se puede hacer menos. Incluso para esta cantidad, como no me quedó mucho, voy a hacer un poquito así nomás. La abro. Uno podría abrirla. Y sacarle las pepitas adentro. Estas son las semillas. Pero como igual voy a usarlo todo, no voy a sacar las semillas, sino que simplemente la abro para que suelte sabor y aroma. Y ya lo pongo a cocinar todo junto media hora. Primero que hierva y luego a fuego medio o bajito. Ya pasaron 32 minutos, según este exacto fogón. Entonces ya este masato está listo, está muy líquido. Pero con el paso de los días, el masato va cogiendo espesor. Hay que dejarlo enfriar. Se puede dejar enfriar acá. Yo les retiro esta vaina, pero se la podrían dejar. Y se pasa a una olla de barro. Si es jarra, no es tan chévere para hacer el masato. Porque a mí me gusta más servir el masato con cuchara. Tiene una amplia base para que se enfríe. Entonces uno la puede trasladar directamente caliente ya a la olla o dejarlo enfriar acá. Y se puede dejar unos cinco días afuera de la nevera. El masato al aire libre en esta olla no tiene que tener cierre hermético. Él debe respirar, pero que no le entren moscas es lo único. Estas ollas no cierran herméticamente. Y uno le pone la tapa un poquito ladeada o si no se le puede poner un trapo. Sí, también hay unas sinestas agarraderas y el trapo se le lee. Incluso puede funcionarle mejor. A veces el primer masato que uno hace requiere más días para ponerse picante, para ponerse burbujeante. Requiere más días. Pero yo lo que hago ya cuando hago masato continuamente es cuando voy a hacer un nuevo lote de masato, dejo un poquito del masato anterior y así ya en tres días está ácido. Cuando está lo suficientemente ácido para uno, ya se puede meter a la nevera. Pero pues difícilmente alcanza a llegar a estar a punto y a meterse a la nevera porque es muy rico y uno se lo come muy rápido. Voy a servir el masato. Este es un masato que hice para que ustedes pudieran ver cómo queda. Esto es un manjar. Y para nosotros es muy difícil volvernos a acostumbrar a tomar masato. Y hay que hacer el esfuerzo. Es un manjar y es una maravilla. Y hay que hacer el esfuerzo.